Familia, hoy nos lanzamos a probar las fresas con crema más populares de Chigorodo. Un delicioso emprendimiento creado por dos talentosas hermanas. Bienvenidos a Fresas Kids, somos las hermanas Karim Vanessa Puertamoreno y Kiara y Selene Puertamoreno. Yo buscando un buen antojo y estas fresas son la combinación perfecta, fresquísimas y la crema espesa pero nada empalagosa. Ideal para añadir tus toppings favoritos y disfrutar de principio a fin. Pero antes de seguir, conozcamos un poco más sobre su historia. Este lindo emprendimiento empezó en el 2022. Yo vivía en el municipio de Bello y allá empecé la idea de vender fresas con crema. La verdad no me fue de la mejor manera, pero más o menos tuve como la experiencia porque yo salía de ferias en el municipio de Bello. Entonces, a principios de este año, en el 2024, empecé a ver una muchacha de México precisamente que hacía videos vendiendo fresas con crema. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo ya más o menos tenía idea de cómo hacer la crema, de cómo manejar toda esa cuestión. Pero entonces yo no conseguía trabajo, la cosa estaba muy dura allá en el municipio de Bello. Entonces yo, antes de llamarla, yo me puse a pensar que yo debería de venir a emprender con ella. Entonces yo la llamé y le dije, ella me dijo, no manita, gale, me parece muy buena idea. Y bueno, empezamos a hacer toda la carrera, conseguimos plata presada, mi mamá nos presó una parte, un amigo nos presó otra parte. En fin, reunimos un pequeño capital y yo tenía unos más o menos implementos como para traerlos para vender. Entonces yo al otro día fui a Medellín, compré todo lo poquito que yo había, lo que teníamos, lo invertimos absolutamente todo. Ya ahí ya al otro día viajé, el mismo día en la noche y ya llegué a las 11 de la noche y al otro día a las 6 de la mañana ya estaba de pie, poniéndome a hacer la crema, intentando hacer unas cosas, comprando eso, arreglando eso. Y ya ese día la verdad fue una locura, pero nos abrió muchas puertas. Es increíble cómo una tendencia puede impulsar a las personas a emprender y dar lo mejor de sí, creyendo en su talento y esfuerzo. El primer día sentí mucha presión porque era la primera vez que emprendía, entonces no pensé tampoco que nos fueran a comprar tanto. Fue un día muy bonito porque vimos que la gente se interesó en nuestro producto. Ellas ofrecen tres tamaños distintos, el pequeño de 9 onzas a solo 7 mil pesos, el mediano de 12 onzas a 10 mil pesos y el grande 16 onzas con la variedad de toppings como galletas Oreo, barquillos, sucaritas, galletas, riz, grajeas, leche en polvo, arequipe, leche condensada y chocolate. También tenemos un nuevo producto que son waffles con crema, fresa y dos toppings y dos salsas a 10 mil pesos. Nosotras estamos ubicadas aquí en toda la iglesia del Divino Niño de Chicorodó y estamos a partir de las 3 y media de la tarde. Manejamos domicilios y nos puedes escribir al whatsapp, a las redes sociales, tenemos facebook, instagram y tiktok. Si te gustó este video, comparte con tus amigos y gracias por acompañarnos en todos nuestros roces gastronómicos. ¡Gracias por ver el video!